Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Como siempre, estamos celebrando los 65 años de nuestra querida Escuela de Educación Especial. Así que, bueno, sí, en el marco de los 75 años que está cumpliendo la modalidad de Educación Especial, hoy es un gran festejo para toda la comunidad nuevejuliense. Bueno, Silvina Bechín, directora de la institución, Luisina Bechín, conceptos un poco sobre este año tan particular, un poco un número redondo, ¿no? Bien, bueno, buenos días a todos. La idea de hoy es estar celebrando el cumpleaños de la escuela, que son 65 años, un recorrido histórico bastante importante hasta el día de hoy, que se ha transitado y es para estar celebrándolo. ¿Qué van a hacer hoy? Hoy, bueno, tenemos ahora a las 10, comenzamos con una muestra de la Escuela de Artística, que nos vienen a regalar una obra de teatros. Luego vamos a estar, bueno, haciendo la torta, celebrando junto a las familias y a los estudiantes. Y a las 11 iniciamos un mural colectivo, que vamos a hacer en la entrada de la escuela, donde vamos a estar proyectando la escuela, bueno, que tenemos, que somos y que queremos seguir construyendo. Hoy es el aniversario de la Escuela de Educación Especial, pero es una escuela que también funciona en articulación con otras instituciones. Exacto. El mural se hizo junto al SAFI, contanos un poco de su trabajo colectivo. Sí, en realidad, bueno, estuvo proyectado por los estudiantes del SAFI, que son los estudiantes de ese nivel secundario. Pero bueno, sí hay mucho trabajo de todos, de cada uno de los docentes, de la maestra, coordinado por la maestra de Educación Artística. Bueno, y cada uno va poniendo su parte en esa construcción. Gabriela, bueno, ¿cómo es el trabajo? Porque no solamente es la escuela 501 en la ciudad, sino también en el partido, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos matrícula compartida en los distintos niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. Matrícula pura de esta institución, pero también las celebraciones para todas aquellas y aquellos estudiantes que conforman, ¿no es cierto?, parte de esta matrícula. Así que, bueno, la celebración es para nosotros muy importante porque vamos viendo día a día el crecimiento de la escuela, pero también del trabajo articulado y mancomunado que hacemos con los distintos niveles y las distintas modalidades, ¿sí? Bien. Luisina, el trabajo que tiene la escuela para con los alumnos, ¿qué es lo que se les brinda? Bien. Bueno, muchas cosas. A veces por ahí definirlo en una sola palabra es como que me quedaría muy corta, pero bueno, la escuela es un lugar donde creo que quien ha transitado o transita actualmente, bueno, puede percibir esto de entrar y sentirse alojado, sentir que acá somos todos parte, que es algo colectivo, que lo vamos construyendo entre todos. Y que cada una de las cosas que los chicos se llevan, no solo, digamos, desde los contenidos que se enseñan, sino desde lo cotidiano. Y de esto de ser parte de la escuela implica un montón de valores que van adquiriendo a medida que van transitando. Nosotros siempre recordamos lo que dice nuestro director, ¿no? De educación especial, nuestro director provincial, Pablo Urquiza. Él dice, una escuela especial, dicho por los estudiantes, es una escuela común y corriente. Y es ahí hacia donde vamos y hacia donde apuntamos, ¿sí? Sosteniendo las necesidades de cada uno de ellos en las distintas instituciones educativas, sin importar el nivel al que correspondan o la escuela que sea, ¿sí? Sosteniendo las necesidades de cada uno de ellos en las distintas instituciones educativas,